Música 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 Eyyy bienvenidos a este nuevo video Soy Minecraft y hoy estamos En el Team Miquelino para darle una buena paliza Hola Al severísimo team de Invictor Y Timba Al Big Ba Estamos en la modalidad de los compas Versus coches, lo que significa que Víctor y Timba van a intentar atropellarnos Mientras nosotros tenemos que pasar por esta pasarela Llena de trampas para conseguir un tanque Venga, vamos Vamos a tratarnos o vamos a tirar Mira, 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 mira No nos vais a tirar, vamos a pasar a la primera Tranquilo Ten cuidado, ten cuidado Está controlado, no te preocupes Tienes suerte de que era Timba Sí, porque como te pillo Como te pillo Hola El Mike se ha metido dentro del teléfono ¿Dónde está Timba? Ahora está por ahí Sube, sube, sube Corre Mike No sé, pero aquí me voy a caer Vamos a la carrerilla A ver, que me da miedo ¿Dónde está Víctor? Víctor se ha caído ¡Ostras! Casi me reviento ¡Ahora! 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 ¡No se han puesto! ¡Ostras! ¡Vámonos! ¡A la jaula! ¡A la jaula! ¡A la jaula! ¡No! Soy muy mala Estamos aguantando ¡Esto es mi puesto! ¿Quieres un perrito caliente? ¿Quieres un perrito caliente? ¡Ay, café! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Que no se puede! ¡Muy buen chaval! ¡Menos mal que si se podía! ¡Y se puede al otro! ¡Se puede al otro! ¡Nooo! ¡Trolli! ¡Nooo! ¡Me quedé empanadísimo! ¡Te vigila las espaldas! ¡No! ¡No tengas cuidado! ¡No tengas cuidado! ¡Ya hay un señor ahí! Mira va, segunda ronda Gana el primero que... Son 8 rondas, gana el que gane 4 Es verdad Hacíamos matemáticas rápidas ¿Dónde estáis? ¡No salimos! ¡No salimos! ¡Vamos! Si llegas al final hay aviones y helicópteras a más de tanques, eh No, es que preferimos estar al principio ¡Que no lleguen! ¿Dónde estáis? ¡Mira! ¡Primer ataque! ¡Primera muerte! ¡Pero si se ha caído! ¡Se ha muerto el sexto! 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 Yo he calculado por dónde iba a bajar Y por no bajar por dónde iba yo Bueno, y aquí va el otro ¡Ah! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero que se caiga! ¡Primete ahora! ¡Primete ahora! ¡Primete! ¡Es muy difícil! ¡Que no podemos apuntar con la pistola! ¡Ahí para la pistola! ¡Ahí para! ¡Ahí para! ¡No me dejé! ¡Pero estorbo! ¿Tú como tiempas? ¿Vas con ellos o conmigo? ¡Pero si le he empujado! ¿Cómo le has empujado? ¡Ni le has tocado! ¡No se ha caído! ¡Ha tenido suerte! ¡Pictor! ¡Vamos, vamos! ¡Que llegaré! ¡Mike! ¡Victoriano! ¡Vájame ahora! ¡Ahí está! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Toma! ¡Holo! ¿Está vivo? ¡No! ¡Toma ya! ¡Yo voy a estar vivo! Es que… Yo qué sé… El parachoque está ablandado al golpe Si estaba debajo de tu rueda ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos empatados! Como los patos en una carrera ¡Empatados! ¡Empatados! ¡Tú déjame a mí! ¡Que esto me encargo yo! ¡No! ¡Déjame a mí delante! Que siempre dan a mí porque voy detrás El que vaya adelante el primero es morir Así que vos te decidís Tira adelante pero vas a pillar Te lo aviso Hay un truco así por abajo ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero dónde vas por ahí! Que no vienen todavía No vienen todavía No hay problema ¿Cómo que no venimos? ¡Llega la jaula! ¡Llega la jaula! ¡Llega la jaula! ¡Llega la jaula! ¡Chaval! ¡De la que salga! ¡Llega la jaula! ¡Llega la jaula! ¡Uhh! ¡Me la juego! ¡Pero que aquí está seguro! ¡Trolli! 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 ¡Soy tu Trollino! ¡Sol! ¿Qué pedo con Trollino? ¡Uy, uy, uy! ¡Soy el mejor jugador de GTA! ¡Sol! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale! ¡Ivaaa! ¡Damos! ¡Toma! ¡Toma! Ya te estabas salvando de muchas, Choli ¡Sol! ¡Vivo, bye! ¿Cómo vas a seguir vivo? ¡Toma! ¡Ya no! ¿Qué? ¡No! ¡Trolli! ¡Trolli! A ver, ¿me vigilas? ¿Estás viéndome? ¿Estás viendo? Me tienes que decir por ahí. Me tienes que decir por ahí. Si bien por detrás. Sí, sí. Ahora, buena. Por detrás. ¡Hola! ¡Así, así! ¡Bien, bien, bien! ¡Trolli! ¡Lo haces bien! ¡Eres un grande! Sí, te ha avisado de que había peligro. Pero este es tonto. Muy bien, tú sígueme avisando. ¡Corre! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? Llevo al final. No están, no están. Tú corre, corre, corre. Sí, corre, corre. ¡Vamos allá a la final! ¡Vamos allá a la final! ¡Hola, Timba! ¡Hola! ¡Va a por él! ¿Dónde están? ¡Por tu derecha, no! ¡Va a por él! ¡Vale, ya ha pasado, Timba! ¡Ah! ¡Que ha ese marcado! ¡Has ese marcado el Víctor! ¡Va a por él! ¡Ven allí! ¡Ya ven aquí! ¡Ya ven aquí! ¡No! ¡Pero que vengo! ¡Mira! 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 ¡Nos pegó! ¡No! ¡Se cae el inútil! ¡Es que no sé pegar! ¡Yo no nací para esto! ¡Soy una persona pacífica! ¡Vale, 2 a 1! ¡2 a 1! Todavía hay margen, eh! ¡No cantéis victoria! ¡Esta la vamos a volver a ganar! ¡Bueno! ¡No está mi coche! ¡Bueno! ¡Vamos a ganarla, Víctor! ¡Pida cualquier otro, Trolli! ¡No te preocupes! ¡Tira para adelante! ¡Tira para adelante! ¡Mira, de momento por lo pronto voy a volver a matar a Timba del susto! ¡Timba! ¡Sí, venga! ¡Pues yo me quedo aquí campeando! ¡Ahí te caes! ¡Adiós! ¡Corre, corre! ¡Corre, Timba, corre! ¡Tú ríete, Timba, tú ríete! ¡A que os matan los dos! ¡Oh, casi! ¡Qué puto habéis tenido! ¡Pero os adviento que el mundo no da las segundas oportunidades! ¿Qué haces tan tranquilo? ¡Timba! ¡Qué peinado, eh! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Ahí ha habido sangre! ¡Ahí ha habido! ¡Te he peinao! ¡Bueno, buena, buena, buena! Voy a cambiar de objetivo, eh. Me he cansado ir a por Timba. ¡Se hace así! ¡Sí, guau, guau! ¡Ah! ¡Así, así se hace! ¡Eh, vamos! ¡Un ataque doble, Trolli! ¡Un ataque doble! ¡Un ataque doble, ataque doble! ¡No se ha caído de autobús! ¡No se ha caído de autobús! ¡Que van a hacer un ataque doble! ¡Me da igual! ¡Me da igual! ¡A mí no ataque! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Ahora, Trolli! ¡Ahora, ahora! ¡Ataque doble! ¡Se ha caído! ¡No! ¡Timba! ¡Creo que está vivo! Voy a rematarlo por si acaso. ¡Yo también he muerto! ¡Remátalo, remátalo! ¡Si te veo ahí, pringao! ¡Lo remato, lo remato! ¡Timba! ¡Ahora ya no eres tan listo, eh! ¡Tú que te reías, toma! ¡Palazos en el trasero! ¡Ya te he eliminado! ¡No abuses! ¡Pobre Timba, déjale, eh! ¡No abuses! ¡Victor! ¡Abusa, abusa de Timba! ¡Ah, que Victor se ha movido! ¡Abusa de Timba! ¡Corre! ¡Víctor! 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 ¡Víctor al final! ¡Vas a llegar al final! ¡Víctor! ¡Adiós! ¡No, tío! Tiene una flor en el culo ese hombre. ¡Voy a pillar un megalcon! Vale, he llegado al final ya. ¡Que va a llegar! ¡Que va a llegar! ¡Que va a llegar! ¡Que no llega! ¡Que no llega! ¡Tengo un plan B, Trolli! ¿Cuál? A ver, si nosotros perdemos esta ronda, todo se complica demasiado. Así que tengo un plan B. ¿Cuál? ¡El desembarco! ¡El desembarco, Trolli! ¿Qué desembarco? ¡¿Qué dices?! ¡Está desembarcado! ¿Qué? ¡Está desembarcado! ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? ¡Se me ha complicado! ¡Se me ha complicado! ¡Se me ha complicado! ¡Quítale el coche! ¡Quítale el coche y corre! Creo que tienes un problema. ¡Aquí no puedo! ¡Yo de aquí no salgo, Trolli! ¡Trolli! ¡Hola, Víctor! ¡Adiós, Víctor! ¡No! ¡No puedo, qué! ¡Buena! ¡Victoria! No, no, gente, gente. Me comunican por el pinganillo que se acaba de prohibir hacer desembarcos. Es que tengo un plan ahora, yo también. Sí, no vale, no vale. Pues espero que no consista en desembarcar, porque lo han prohibido justo ahora mismo. ¡Desembarcamos! ¡Eso sí! ¡No, no vale desembarcar! ¡Ya puedes correr! Solo puedes desembarcar detrás de mí, delante no. ¡Qué tramposos sois! ¡Eso no vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Trolli, por aquí, por aquí! No, que valía una vez, pero nada más. Que yo me caigo por ahí. No, no, no. ¡Tú confía, tú confía! ¡Timba, Timba! ¡Y si! Uno por un lado y otro por el otro, ¿vale? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que me echan! ¡Que me caigo, que soy muy manco! No, no, yo no subo. ¡Ay, ay, ay! ¡Me voy a caer! ¡Estás listo! ¡Vamos, Timba! ¡A por Mike! ¡A por Mike! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Y se frena, y se frena la rata! ¡Corre ahora! Es que no voy a llegar a la jaula. Son como tiburones. Me están aquí acechando. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! ¡Corre, corre, Timba! ¡Corre, Timba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, que están avanzando demasiado! ¡Vamos! ¡Habrá que hacer el desembarco! ¡A la fábrica de salchichas! ¡A la fábrica de salchichas! ¡Cuidao! ¡Cuidao, Trolli! ¡Métete! ¡Trolli, métete! ¡Uy! ¡Qué suerte tiene ese hombre! Me he tomado un café y todo. Aquí está. ¡Aquí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a llegar! ¡Voy a llegar a los parques de forma legal! ¡No! ¡Uy! ¡Timba! ¡Se han chocado entre ellos! ¡Ahora! ¡No! ¡Corre, corre, autobús! ¡Corre, autobús! ¡Corre, autobús! No te vayas por la primera puerta, que te caes. ¿Dónde está Timba? Vale, cuidado que Timba está a la izquierda, Trolli. Cuidado que Timba está a la izquierda. Mira, mira. ¿Quieres ver cómo lo esquivo? ¿Quieres ver cómo esquivo yo? ¡Uuuh! 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 ¡Eras tan joven! ¡Uuuh! ¿Qué es esto sigue? La gana por ti, Trolli. Confía en mí, confía en mí. La gana por ti. ¡Gánala, gánala! Coge el avión ese. Está Timba abajo y yo también está abajo. Vale, bien. ¡No, no! Está arriba, Víctor! ¡Estamos arriba los dos! ¡Vamos! Que no, que no estáis arriba, estáis abajo. ¡A por Mike! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Pero tú corre! ¡Hecho nuevo récord personal, eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¡Corre! ¡Estoy casi al final, eh! ¡Estoy inquieto el tío! ¡Hala, ha matado! ¡Hala, ha matado! ¡Estoy temblando, Víctor! ¡Estoy temblando! ¿Qué? ¿What? ¿Tú dónde me veías? ¿Quién era? ¿Quién lo has matado? ¿Tú? ¡Ah! ¡Que había ahí un pobre tipo! ¡Me ha matado el señor! ¡Me ha matado el señor! A ver, toma un poquito de carrerilla, que si no, yo creo que no subes, Zimba, eh. Sí, sí, mira, mira, voy a por este, para hacerte un sándwich. ¡Ahora! 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 ¡Me agacho! ¡Me agacho! Es que este es tonto. Es tonto. ¡No, no! ¡Me tienes que guiar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tengo una idea! 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 Tienes que correr, tienes que correr. ¡Corre, corre y no paro! ¡Corre y no miro atrás! ¡No pares! ¡No pares! ¡No va a desembarcar! ¡No pares! ¡No, no pares! ¡No, tío! ¿Pero eso qué es? ¡Madera roca! ¡Voy a desembarcar! ¡Invictor! ¡Desembarco de Normandío! ¡Sí! ¡Eh! ¡Timba, lo que han seguido! ¡Eh! ¡Corre, Mike! ¡Corre, Mike! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡Pero qué es esto?! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡No puedo subir! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡Cuando esté arriba le dé el palazo! ¡Cuando esté arriba! ¡Ay! ¡Para! ¡Para! ¡Yo quiero subir! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No vale pegadme! ¡No me pegáis! ¡No! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Y se cae! ¡Ay! ¡Es que por qué me he pegado! ¡Me he puesto nervioso! ¡Vale! 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 ¡2 a 3! ¡2 a 3! ¡Pero no tengo miedo! ¡No! ¡Yo tampoco! ¡Por qué no podéis acabar! O sea, a las muy malas cuando digáis al final los mataremos! ¡No podéis llegar al final! ¡Claro que podemos! ¡Mira! ¡Tú déjame llegar al final! ¡Déjame! ¡Ya ver! ¡Yo te dejo! ¡Voy a estar por aquí dando saltos aleatorios! Si te mato, pues mira, lo siento. Te he matao. ¿Vale? ¡No! ¡Uy! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Te he matao! ¡No, tío! ¡Me has manchado el coche con tu sucia sangre! ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! ¡Y tú me has matao! ¡Cuidado! ¡Que voy al azar! ¡Timba! 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 ¡Yo ya te espero aquí! ¿Vale? En la línea de meta. Cuando estés ahí andás con la rampa, tranquilo que voy y te mato. ¡Tres diamantitos más tarde! ¿Qué te pasa, Timba? ¿Estás en problemas o cómo va? Estoy en problemas, la verdad, que no puedo saltar. ¡A ver! ¡Quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¡A ver si pego! ¡A ver! ¡Ahí te veo! ¡Uy! ¡Qué inesperado! ¡Que no se puede llegar! ¡Esto es un timo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí puede saltar! ¡Un salto! ¡Es que no sabe! A lo mejor debes de probar a pillar carrerilla. Enseñale tú, Mike, ¿cómo te hace? Espera, pillo carrerilla. Venga, yo le enseño. Yo le enseño. Timba, quédate ahí, quédate ahí. Yo agarraré ya. Vale, vale. ¡Es mi momento! ¡Uy, voy corriendo! ¡Uy! ¡Uy! Enseñale, enséñale ahí. Ahí voy, voy. Te voy a enseñar, Timba, cómo se sube. ¡No, no, no, no! ¡Ahora sabes lo que se siente, pringao! ¡Ahora sabes lo que se siente! ¡Ahora sabes lo que se siente! Vale, Trolli, Trolli. Ronda de oro, eh. El que gane esta, gana… Ese pedazo trabuco… ¿Qué? ¿Gusta mi trabuco? Es grande. Eso no va a usarlo, eh. ¿Quieres tocarlo? Quiero tocarlo. Pero si yo también tengo mis trabucos. ¡Cucha, que me están viendo niños! Me lo pongo que no hablamos de armas para poder esquivar así. En plan… ¡Uf! 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 ¡Es verdad! Lo malo es que no podemos llegar al final, pero no sé cómo creo que conseguiremos llegar. ¡Es verdad! ¡Nosotros sí que podemos! ¡Nosotros sí que podemos! ¡Trolli! ¡Trolli, tengo una estrategia, tengo una estrategia! ¡Déjalos! Cuando llegamos ahí, tengo una granada y con la onda de choque… Subimos la… Bueno, subo la… Ah, sí, subimos. Te había visto caer, Trolli. Digo, se ha muerto. No, no me he caído, tranquilo. Oye, ¿a dónde vais? ¿Por qué no estáis viniendo, cobarde? Dima, desembarcamos, desembarcamos. ¡Bien! Dima, desembarcamos. Trapos, que tenemos un plan. Eh, que van a desembarcar. Están haciendo trampa. ¡Desem… barco! ¡Sí! Lo tengo. Dima, lo tengo. ¡Eh! Bien, 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 bien. ¿Qué han desembarcado? ¿Qué han desembarcado? ¡Corre, Trolli, Trolli! ¡Esos son trampas! ¡Dima, ven! ¡Corre, Dima! ¡Corre, Dima! ¡Corre! ¡Súbete! Y, además, ¿qué se importa si no podemos subir? ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba, Dima! ¡Han subido! ¿Qué pillamos, Dima? ¡Corre, corre, corre! ¿Qué hacemos? ¡Un avión! ¡No, no, no! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! ¡Ah, nos han dejado un coche! ¡Vale, súbete, súbete! ¡Me dejo el coche! ¡Sube, sube el coche! ¡Timba! ¡Timba! ¡Puedo subir, puedo subir! ¡Corre! ¡Tío, que han pillado el coche! ¡Qué, qué, qué, qué vale! ¡Que está el avión! ¡Carre, corre! ¡Me piro, me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estás yendo, Trolli? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces con un tanque? ¿Qué? Pues con un tanque pues reventarlo. ¡Venga! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¿Qué? ¿Dónde estás, Timba? ¡Lo confío! ¡Cuidado, Trolli, lo siento! ¡Tengo que pasar por encima de ti para poder ganar! ¡Lo siento! ¡Que me ha atropellado! ¿Dónde está, Timba? ¡Timba! ¡Timba, Timba, que está allá abajo! ¡Ven si eres un valiente! ¡Hombre, estaré ahí a mí, que voy! ¡Timba, estrellas,祭 que lo ganas! ¡Adiós, Timba! ¡¡Timba, Timba! ¡Si ni usar sabéis, el avión! ¡Si ni usarlo sabíais! ¡Sessuna uno el prigao! Pues, bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis que haya más, pues comentarlo, apoyar con vuestro like. Y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!